La verdad que le decía al gobernador, querido Hugo, que esta sexta visita a Misiones como Presidente de la República, tengo decenas de antes, cuando era un ciudadano común y que venía a disfrutar de esta provincia que es maravillosa. La verdad que hoy es un día muy especial, hoy estamos viendo algo que sin duda tiene que ser una atractividad más o ayudar a que la atractividad central de la provincia de Misiones y todas las otras que está desarrollando tenga un lugar donde se potencie. Esto fue hecho gracias al trabajo de la familia Meliá, 250 personas trabajaron en tiempo récord para que esto sea realidad y estuvo detrás de todo esto a alguien que conocí hace ya más de 10 años y que, como le pasa a muchos viajeros del mundo, conoció nuestro país y se enamoró, se enamoró de nosotros, que es el querido Ali. Y realmente él empezó a ver de qué manera vincularse más con el país, empezó a invertir, a apostar, me invitó a Dubái, conocí Dubái siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, intentó matarme en la visita porque me llevó a un restaurante que es de él y pidió todo el menú y yo casi que quise comer todo el menú y casi no llego al final, pero más allá de esa broma, reiteró ese afecto y reiteró de que él creía en que la Argentina tenía que emprender un camino del cambio, un camino de integración al mundo y que él quería ayudar, que él quería ayudarnos. Y esto demuestra que él realmente está apostando por nosotros y no es la única cosa que quiere hacer, ella está viendo otros proyectos, otros desarrollos que con Gustavo estamos tratando de introducir en otros lugares del país y también acá, también acá hacer algún otro desarrollo y estoy seguro que los va a hacer porque creen nosotros, creen lo que estamos haciendo. Y se da cuenta, como dijo Gabriel, al cual le agradezco sus palabras, que nosotros creemos en el turismo, creemos en el turismo como una fuente de desarrollo de nuestro país. Nosotros tenemos un país muy, pero muy grande, que siempre se ha dicho que era federal, pero que realmente en la práctica nunca lo fue y que todo pasaba por la ciudad de Buenos Aires. Y desde hace 3 años estamos trabajando incansablemente para que cada una de las regiones de este país se potencie, se desarrolle con su diversidad cultural, esa diversidad cultural y geográfica que mostramos con mucho orgullo en el Teatro Colón a todos los que nos visitaron, los líderes del mundo en el G20. Y claramente en ese desarrollo federal el turismo cumple un rol central, central, porque lo más lindo que hay es vender lo que somos, mostrar lo que somos con nuestra cultura, con nuestra diversidad, con nuestra música, con nuestra cocina. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que estamos haciendo. Por eso la revolución de los aviones, por eso la conectividad de internet, el desarrollo del 4G, porque en el mundo que vivimos primero hay que llegar y después aquel que nos visita quiere estar en el medio de cualquier parque nacional y poder conectarse con su familia, con sus amigos, con su trabajo. Son todas cosas que estamos poniendo al mismo tiempo en cada lugar para que esto se haga realidad. Y la verdad que nos está yendo bien, porque esta no es una excepción, son más de 200 hoteles que inauguramos en 3 años. Pero este país es tan grande que necesitamos cientos de hoteles más. Y esperamos realmente que allí haga realidad unos cuantos de ellos. Y además en este lugar que lo estamos conectando al mundo directamente, porque a partir de mayo tendremos por primera vez como puerta de entrada a la Argentina, demostrando que este sueño federal empieza a hacerse realidad cada vez con más potencia, Madrid, Iguazú, directo. Y eso va a ser un gran cambio y estoy seguro que ese vuelo va a ser muy exitoso en el aeropuerto internacional que estamos construyendo y va a ser imitado por muchos otros. Y eso nos va a permitir que este 1.600.000 que vuelva a ser un récord de visitantes a Iguazú llegue a 2 millones lo más pronto posible. ¿No es cierto, Hugo? Queremos llegar a los 2 millones porque eso es trabajo. Es trabajo para un montón de misioneros, para un montón de argentinos haciendo algo en lo cual se sientan orgullosos, integrados, protagonistas y con la autoestima bien alta. Orgullosos del país y orgullosos de hacer las cosas bien. Gracias a Lí, gracias a Gabriel, gracias a todo el equipo, gracias por hacer este sueño realidad y gracias por invitarme a ver esta maravilla porque la verdad que es difícil encontrar un hotel en el mundo que tenga la vista que tiene este. Y esto es nuestro, esto es de todos los argentinos. Gracias. Gracias.